Hoy les traigo este video de estas flores que ya acabaron de florear. Ahí están las espinas. Les voy a enseñar donde están las semillas de las rosas. Vamos a cortar esta. Hay muchísimas flores. Voy a tratar de enseñarles. Aquí, en esta parte. Nada más la rompen. Y aquí van a encontrar sus semillas. No sé si logro mirarla. Mi cámara muestra más lo de atrás, pero no muestra lo de aquí. Voy a tratar de enfocarla un poquito más. Ahí está. Un poco más. No puedo enfocarla. Voy a tratar de enseñarles. Estas son las semillas. Ya se cambió. Ahí se miran las semillas. Estas son las semillas de las flores. De las rosas. Miren estas rosas. Crecieron hasta arriba. En esta parte. En esta parte. En esta parte. Yo quería mostrarles las semillas de las rosas. De donde las puedes encontrar. O puedes cortarlas por esqueje. Pero eligiendo una buena tronco. Como este. A unas 10 pulgadas. Y enterrarlas. Después de que florean. Puedes hacer un esqueje. Así que. Esto es todo. Con las semillas de las rosas. No. No.